Un tesoro para mí. Muchísimas gracias. Te queremos entregar la camiseta. Muchísimas gracias. Y te quiero entregar algo que sé que te va a gustar. Esta camiseta para mí es especial, pero no es ni más ni menos. Y esto en el exilio, en el exilio de México le preguntaron a Alfredo qué extrañaba Uruguay. Y dice, qué más extraño extraño el paseo diario a la costa, me hace falta los árboles de todo el Uruguay, los paisanos nuestros, los gallegos, los bolichos, los resultados de la Quiñela, Peñarol, el carnaval. Todo me hace falta. El primero que me habló de Peñarol en Madrid fue Alfredo. Bueno, la final de la Libertadores del 2011 la vine con esto y te la voy a regalar. Es especial para mí, pero sé que la vas a tener con cariño porque sé que lo querías mucho, Alfredo. Mis dos amores uruguayos son Peñarol y Alfredo. Muchas gracias. Ya por si lo jugo todos los domingos de gorra. Gracias. 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 Gracias.